¿Qué es la escritura? Según Walter Ohm, profesor de literatura inglesa, historiador cultural y filósofo en la Universidad de San Luis, en los Estados Unidos, la transición desde la oralidad a la alfabetización, a la escritura, trajo consigo profundos cambios en la conciencia humana y, por tanto, también en la cultura. Y esto porque la escritura tiene unos efectos muy profundos y concretos en los procesos de pensamiento y en la comunicación, estableciendo un lenguaje libre de contextos en el que el discurso queda desligado de su autor, cosa que no ocurre con la oralidad, donde el autor y su discurso van siempre juntos. Para Ohm, la escritura es una tecnología y, como tal, dice textualmente, las tecnologías no son meras ayudas externas, sino transformaciones interiores de la conciencia. En definitiva, Ohm afirma que la escritura es una tecnología que transforma el pensamiento. La escritura, y sobre todo el dominio de la escritura alfabética, permite examinar el discurso de una forma más crítica, incrementando así la racionalidad, el escepticismo y la lógica. Qué duda cabe que la escritura y su producto directo, la racionalidad, han traído muchos y buenos frutos a la humanidad. Sin embargo, un exceso de racionalidad, sobre todo al llegar a la creencia de que esta era la única forma natural de pensar y conocer el mundo, exacerbó las deficiencias del paradigma científico newtoniano-cartesiano. Un paradigma que se caracteriza por su enfoque antropocéntrico, donde el ser humano es el centro de la creación, por su visión de la realidad mecanicista y materialista, donde no hay nada que tenga conciencia salvo el ser humano, y donde, por tanto, se puede hacer uso y expolio de todo cuanto nos venga en gana sin reparar en daños. Este paradigma newtoniano-cartesiano y su visión del mundo resultante son los que, al pasar su fecha de caducidad, nos han llevado a la grave crisis social y medioambiental que vivimos actualmente, en la que la supervivencia de la especie humana no está garantizada. En mis propias investigaciones he explicado que, si queremos superar el grave riesgo de colapso de civilización al que nos lleva el cambio climático, esta visión del mundo deberá dejar paso a otra completamente distinta, una visión del mundo basada en el nuevo paradigma científico sistémico-complejo. Sería esta una visión ya no antropocéntrica, sino ecocéntrica, donde el centro ya no sería el ser humano, sino la Tierra. Ya no sería una visión del mundo mecanicista y materialista, sino organicista, considerando que la física cuántica nos aleja de la idea de universo-máquina y nos acerca a la idea de universo-mente o universo-consciencia, viendo al planeta Tierra como un organismo y no como una materia inerte y muerta a la que podemos desgarrar y desangrar impunemente. Sería esta una visión del mundo que seguiría sustentándose en la razón, aunque no de forma exclusiva, sino en compañía de la emoción, la ética y la estética, en términos de igualdad. Pero, evidentemente, no soy el único que sustenta la idea de que, para superar la mayor crisis a la que se ha enfrentado la humanidad en toda su historia, necesitamos urgentemente un cambio de visión del mundo colectiva. Esta idea también la sustenta un buen número de científicos sociales y naturales, entre los que cabría destacar al antropólogo, lingüista y cibernético Gregory Bateson y a la experta mundial en dinámica de sistemas Donela Meadows. Sin embargo, ¿cómo podemos transformar la visión del mundo colectiva de la humanidad, sobre todo en Occidente, para pasar del antropocentrismo al ecocentrismo, para pasar del materialismo y el mecanicismo al organicismo, para pasar de la razón, en última instancia, a la combinación armónica de razón a emoción, ética y estética? Si la alfabetización y la escritura nos llevaron a la exacerbación de la racionalidad y a todo lo que ahora constituye nuestra visión del mundo, ¿no sería sensato mirar a las culturas orales y a las tradiciones orales en busca de soluciones? Quizás a alguien le pueda parecer esto algo así como dar un paso atrás, en la modernidad, pero el filósofo francés Bruno Latour señala que todo intento por sustentar la vida en la zona crítica del planeta pasa por dejar atrás las epistemologías y, por tanto, las visiones del mundo modernistas. Según él, la modernidad abre una brecha entre la naturaleza y la sociedad, estableciendo una separación extremadamente marcada entre ellas. Y añade, además, que es necesario recuperar las culturas milenarias que no fueron modernizadas, es decir, las culturas orales, afirmando que son más de 250 millones de seres humanos aborígenes a los que la modernización ha intentado aniquilar, pero no lo ha conseguido. Y es que convendría que dejáramos de ver la oralidad como una forma primitiva de estrategias mentales. La oralidad no tiene nada de primitivo. En realidad, la oralidad se constituye en un conglomerado ciertamente potente y eficaz de estrategias mentales que, por desgracia, nuestra racional cultura ha marginado y menospreciado con el efecto nefasto de habernos privado de los grandes beneficios cognitivos, afectivos e imaginativos que la oralidad trae consigo. El filósofo de la educación irlandés, Kieran Egan, profundizó en las diferencias que implícitamente se daban entre la cultura oral y la cultura escrita. La principal de ellas sería la de la atemporalidad de la escritura frente a la temporalidad e impermanencia de la oralidad. La palabra, una vez pronunciada, se desvanece, y su recreación posterior, sea horas o generaciones después, será siempre nueva y, por tanto, siempre tendrá algo de diferente. Esto significa que la transmisión de una tradición oral se realiza mediante una constante recreación, lo cual nos podría llevar a comparar la composición oral con una composición musical de jazz, en la cual un tema cualquiera se elabora y se desarrolla sobre la marcha en un ejercicio de creativa espontaneidad. Pero además, el hecho de que la oralidad se contextualice en el tiempo, en el momento en que se cuentan las cosas, y que por tanto sea impermanente, desaparezca rápidamente, se convierte en una ventaja añadida en esa transmisión del conocimiento en las culturas orales. De hecho, Ong habla de la dimensión homeostática de la oralidad, y señala, textualmente, las sociedades orales viven en gran medida en un presente que les mantiene en equilibrio u homeostasis al desprenderse de recuerdos que han dejado de tener relevancia en el presente. Por ejemplo, el significado de las palabras puede cambiar en una cultura con el paso de las generaciones, y las transformaciones sociales o ambientales pueden cambiar por completo el ámbito de aplicación de algunos elementos de ese legado tradicional. De hecho, en los registros antropológicos, realizados por académicos occidentales en sus estudios de algunas culturas ancestrales, se han observado cambios muy significativos al compararlos con los nuevos registros tomados al cabo de, simplemente, 40 años. Es decir, en sólo 40 años, la manera de contar determinada historia había cambiado sustancialmente en esas tribus, y sin embargo las personas de esas culturas afirmaban que no había habido cambio alguno en su manera de transmitir la memoria cultural. Simplemente, la tradición oral se ha adaptado al nuevo contexto social de un modo progresivo, recreándose mes tras mes, año tras año, sin generar fracturas ni reacciones traumáticas en el seno de la sociedad. En conclusión, afirma Egan, y cito textualmente, hemos de hacer el esfuerzo necesario para considerar la oralidad como un conjunto de formas de aprendizaje y comunicación lleno de energía y diferente del nuestro, y no sólo como una utilización incompleta e imperfecta de la mente, a la espera de la invención de la escritura. Así, la oralidad no coincide de ninguna manera con lo que solemos entender por analfabetismo. Y es aquí donde mis investigaciones podrían aportar algo de luz en este sentido. Comencé mis investigaciones poco después de darme cuenta de que los mitos, las leyendas, las fábulas y los cuentos tradicionales eran más, mucho más, que unos sencillos productos culturales para el entretenimiento o para explicar el mundo a mentalidades primitivas. Estudió los trabajos de grandes expertos y genios de los estudios antropológicos y culturales, como el célebre antropólogo Bronislav Malinowski, para quien el mito no es un relato ocioso, sino una fuerza activa que exige un arduo trabajo. Estudié al genio de la mitología comparada, Joseph Campbell, para quien las civilizaciones se arraigan en el mito. Al destacado antropólogo, filósofo y etnólogo francés, Claude Lévi-Strauss, para quien los mitos operan en las mentes de los hombres sin que ellos sean conscientes de ese hecho. Y también me sumergí en el estudio de la obra del genio suizo de la psicología, Carl Gustav Jung, para quien los mitos son la vida psíquica de la tribu primitiva, que se cae a pedazos y se descompone si pierde su legado mítico, como un hombre que hubiera perdido su alma. A través de todas estas grandes mentes, comprendí que los relatos tradicionales podrían ser vistos como unos dispositivos ancestrales de alta tecnología, pues en una breve exposición narrativa fácilmente memorizable y transmisible como un virus, se condensan y difunden multitud de elementos esenciales de la visión del mundo de una sociedad o cultura. Las historias serían, por tanto, una especie de semillas culturales, unas semillas minúsculas en comparación con el árbol que sería la cultura, pero con todo el ADN de la visión del mundo necesaria para la reproducción del árbol cultura original. Constituirían de este modo una invención de gran trascendencia que habría pasado desapercibida debido a su simplicidad formal. Así pues, me sumergí en la lectura de más de 2.000 relatos tradicionales de todo el mundo, buscando exclusivamente aquellos relatos que pudieran ilustrar los principios y valores de la Carta de la Tierra y, en consonancia, transmitir la visión del mundo que necesitamos desarrollar para evitar el colapso civilizatorio. Pretendía demostrar que los relatos tradicionales podían ser unas magníficas herramientas educativas para transmitir esa nueva visión del mundo sistémica, ecocéntrica y organicista que tanto necesitamos. Con aquella selección de relatos hice una muestra de 126 historias con el fin de someterlas a diversos análisis científicos, cualitativos y cuantitativos. Y tras los análisis quedó demostrado que, con esos relatos, realmente podemos transmitir esa nueva manera de ver y de entender la realidad. Sin embargo, en el último momento se me ocurrió una idea. ¿Y si comparo los relatos de las culturas orales con los relatos de las culturas escritas? ¿Tendrán más componentes sistémicos, ecocéntricos y organicistas los relatos de las culturas orales? Y los resultados fueron sorprendentes. Las historias de las culturas orales demostraron ser mucho más eficaces en la transmisión de la visión del mundo que necesitamos que los relatos de las culturas escritas. Y todo esto con los máximos niveles de significatividad que se exigen en todo estudio científico. Y de estas culturas orales del planeta, los relatos de las culturas originarias de América destacaron por encima de todos los demás, nuevamente con niveles de significatividad máximos. Los resultados de esta investigación estarían indicándonos que los relatos de las culturas orales y sobre todo los de las culturas originarias de América pueden ser decisivos para transformar la visión del mundo de nuestra humanidad global. Y de ahí, para intentar evitar el colapso global de ecosistemas al que parece llevarnos el cambio climático. En otras palabras, las tradiciones orales pueden ser las que permitan la supervivencia de la humanidad en este tercer milenio. Las que proporcionen la vía más directa y rápida para evitar el desastre y construir ese otro mundo posible que tanto necesitamos. Quizás no sea una casualidad que los mitos del futuro nativos americanos de los guerreros del arco iris dijeran, en su versión más conocida, la del pueblo Cree, que cuando el mundo estuviera en peligro y, textualmente, los peces murieran en los ríos, las aves cayeran del cielo, las aguas se oscurecieran y los árboles no pudieran vivir, vendrían los custodios de las leyendas, las historias, los rituales culturales y los mitos y de todas las costumbres tribales antiguas para devolvernos la salud. Estas personas serían la clave de la supervivencia de la humanidad y se les llamaría los guerreros del arco iris. Como afirma esta leyenda, llegará el día, no está muy lejos, el día en que deberemos nuestra existencia al pueblo de todas las tribus, los guerreros del arco iris, que habrán conservado su cultura y su legado. Aquellas personas que habrán conservado con vida los rituales, las historias, las leyendas y los mitos. Será con estos conocimientos, los conocimientos que ellos habrán preservado como volveremos a la armonía con la naturaleza, la madre tierra y la humanidad. Será con estos conocimientos como encontraremos la clave de nuestra supervivencia.